ay dios que trabajos para las aves Dios mio alimento que salta a mi ligera ay yo tambien creo que voy a morir mas bien incomodada alimento a mi aves aves que voy a dar si quiera chupa primero de aqui lelelele espere venir pidiendo un checo vacil espere yad ead yad lo mas acero iad ahora que a a mí viste agua hinchada, a mí va a ver linda, linda y sabes cómo se hace esto si se me llega uno a ocho, diez, se maduraría y se entrebiera ¿con qué entrebiera? con agua hinchada no, pero no digas nada no está nada, no pica solo mea no, mis aves pica chas para eso tiene pajarito para eso tiene pajarito este jave tiene pajarito ah, no, poderoso ha sido, ya me hizo marear ya con efecto retardado ya fermentado ocho días ay, Diosito no, esto no sabe a dónde vas a dormir ahí arriba, vamos a desdormir esto es 24 horas, va a ser despistar pero no avisará salud, salud ay, mi hijo, tú también quieres aprender pachicho a mis aves voy a dar quizás hasta más antes yote va a estar y vos qué quieres no oh chebe ellos no quieren dormir que esto está mettre malvisa porque aprendes malvisa 할abis al oso chibe llegan a casa qué pasó el oso chibe no, está dejando todo el chiste este es un madurado en huevo en huevo madurado es esto es gran alimento para mis aves estos no caen